El delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz, habló sobre las expectativas y preparativos para recibir a los turistas que llegarán a la región, específicamente a la provincia de Última Esperanza y al Parque Nacional Torres del Paine. Hemos mantenido una serie de reuniones con los distintos gremios del turismo, además con los servicios, en fin, con las policías, vialidad. Entonces hemos estado constantemente monitoreando y evaluando cómo se ha ido desarrollando, cómo salíamos del invierno, que ahí tuvimos algunas complicaciones en algunos caminos. Y también nos hemos reunido ahora ya de cara a lo que se viene. Con CONAF nos hemos estado manteniendo una comunicación constante. Uno de los temas críticos es el estado del puente Guardas en Torres del Paine, el cual ha sido objeto de evaluaciones debido a daños que surgieron, no por avalanchas, sino por intensos vientos. Que era lo que pasa con el puente Guardas en el Paine, que está ahí en un proceso de evaluación. Vino la fundación de Estados Unidos, quienes fueron los que construyeron, hicieron una evaluación. Aparentemente el daño se produjo no por avalanchas, sino que por temas de viento. Pero de todas maneras ese circuito se abre recién el primero de noviembre, en época normal. Pero todo eso está sujeto a lo que puede ocurrir con la condición climática. Pero me comentaba Mónica que ya están haciendo algunos arreglos, algunas reparaciones. Y se tuvo por lo menos nuestro conocimiento de que, ya te digo, la causa de este daño que se produjo en el puente no había sido por una avalancha o un desprendimiento de material, sino que había sido aparentemente por temas de mucho viento. Entonces, estamos viendo ahí cuáles van a ser los tiempos, los plazos. Si bien es cierto, para todas estas cosas hay una planificación. Pero todo de repente, tú sabes que la condición climática nos puede desarmar, hasta la mejor planificación que tengamos realmente nos puede armar ahí alguna complicación, pero está en eso. En cuanto a las obras que busca unir la ruta I-340, desde el sector de Seno Obstrucción, con la zona Bahía Williams, en la ribera norte del Seno de Skyrim, con la ruta I-502, Río Pérez, el delegado precisó. ¿La senda de penetración? La senda de penetración. Ahí estaban haciendo algunos estudios, porque entiendo que se habían producido algunos, creo que hallazgos arqueológicos en su momento, que todo esto retrasa, porque lleva unos tiempos, que es lo mismo a propósito, lo que nos pasó en Río Don Guillermo, ¿te acuerdas que se compró el terreno para la ejecución del nuevo complejo fronterizo? Bueno, ahí se produjeron unos hallazgos de tipo arqueológico, entonces no es llegar y sacar esto con máquinas, sino que lleva todo un proceso, tienen que venir personas del ámbito de la arqueología, hacer unos estudios para ver de qué se trata, la data, el levantamiento de la información, retirar, es un proceso largo. Y eso tiene atrasado lo que es también la obra del complejo fronterizo Río Don Guillermo, lo nuevo, y en el sector de la construcción de esta senda, entiendo que también hubo una problemática de ese tipo. Así que, ya te digo, son unos tiempos que no lo maneja uno, sino que los profesionales, generalmente de alguna universidad o algo, hacen los estudios y el levantamiento de la información. Pero es un tema que también nos importa, porque va a ser una segunda vía hacia Punta Arena, tal vez desde el punto de vista turístico.